Somos los placeres de Mostazar, nosotros les venimos aquí a cantar a la familia cantillana que se reunieron ellos aquí para hacer un asadito. Yo mandé la carta a Sábado Gigante porque estaban pidiendo casos curiosos. Fue como un caso único que tuvimos nosotros hace muchos años, 25, 30 años, que fuimos nosotros a la televisión a Sábado Gigante. La historia comienza cuando José Aguilera, del fondo a la punta, se casa con Rosa Cantillana. Hasta ahí todo es normal. Yo empecé a pololear con mi esposa cuando ella tenía 12 años. Y pololeamos 9 años y de ahí después nos casamos. Finalmente las tres hermanas cantillanas se casan con esta familia Aguilera y los hermanos cantillanas se casan con tres hermanas Donoso y finalmente tenemos casi seis hermanas casadas con tres hermanos y tres hermanas. Un aplauso para ellas. Estamos preparando las ensaladas para el asado. Vamos a hacer ensaladitas chilenas. Estamos picando aquí la cebolla. Tenemos para hacer el papitas mayo. Lechuga. Lechuga. Ensalada de cebollita sola. Se va a tener el bien sutilito. Aquí el día del matrimonio, pues cuando nos casamos, ¿eh? Tengo esta. Estas fotos son los recuerdos. Llamo 34, 33 años de matrimonio. 43, ¿cuarenta y tres? En una ramada, 18 de septiembre, ya estaba cuidando a la niñita, ¿no? Entonces me dijo él, ¿la tienen cuidando guagua? Claro, le dije, ¿le ayudo? Bueno, pero él no iba a venir a mí, ¿eh? Él iba a venir a preguntar por una prima mía. ¿A por la prima soy ella? Claro, es que ella tenía dos guaguas y estaba incómoda. Ah, ya. Entonces yo le ayudé con una a ella. ¿Con una tercera guagua? No, no, no. Siempre le he dicho que quiero que esté sanita, que esté contenta, que esté linda, como siempre, y que me quiera. No, eso es más que algo. Lo más que algo es querer, es decirse. Y si alguna vez llora, que sea de emoción o de contenta. Porque si llora de pena, a mí también me duele. Besito, mi amor. Me adoro, mi María, yo. San Francisco, esa vez nos regaló a nosotros 50 mil pesos. Ah, para que se haga una buena parrillada, una buena fiesta, inviten a la gente ahí de La Punta. ¿Le parece bien, ah? Pero a mí me la había caído mi casa, por el terremoto. Así que los Aguileras Cantillanos ocupamos esa plata para la casa. Este es el asado que teníamos que haber hecho esa fecha. Lo único que ahora somos más. Buenas tardes, familia. Chiquillo, salud. 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 Queridos amigos, hemos llegado aquí con Don Francisco para quien pide un gran aplauso, porque después de 37 años llegamos a encontrar a esta hermosa familia. Es verdad. Conocimos hace 37 años como los Cantillanas, los Aguileras y los Donosos formaron finalmente 12 parejas de matrimonio y más que eso. Ellos partieron en el fondo de La Punta y después siguieron cada uno sus vidas, pero siguen juntos. Eso es extraordinario. No sé si aquí hay 100 personas, quizás más. Son las personas que nacieron de estos primeros matrimonios. Aquí se conocieron. No. Aquí se conocieron todos. Aquí hay hermanas. Y aquí se juntan y los hermanos con las hermanas. Ah, métale a Ranchería. Yo le quería proponer que armemos el álbum familiar. Entonces que vengan las hermanas y los hermanos para que se puedan formar con su familia respectiva. Bien, después de 37 años les voy a mostrar por primera vez las imágenes. Cuando fueron al programa Sábado Gigante y estuvió con Don Francisco. ¿Están preparados? Sí. La cosa es un poco enredada para explicar. ¿Cuál fue el primero que se casó? Usted. ¿El apellido suyo es Aquilera? Aquilera. ¿Y el suyo es? Cantillana. Cantillana. ¿Y el apellido suyo? Cantillana. ¿Y el apellido suyo? Cantillana. Cantillana. ¿Y el apellido suyo? Donoso. Donoso. ¿Y el apellido suyo? Donoso. 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 ¿Y el suyo? Cantillana. 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 ¿Entendió cómo es la cosa ahora? ¿Está claro? Ahora, ¿habían tres hermanas Cantillanas? Sí. Ya. Tres hermanas. Tres hermanas Cantillanas. ¿Y a usted le gustó inmediatamente ella o usted andaba mirando a las seis hermanas? No, no podía elegir porque era ella la que estaba, digamos, en edad de pololeo. Las otras eran menores. Ah, eran menores. Pero usted de todas maneras las había mirado ya. Sí, eran todas bonitas. ¿Usted la iba a ver a la casa de ella? No, no fue así. ¿Cómo fue entonces? ¿Qué me asoía? Porque ella tenía dos. ¿A usted le gustaba el hermano? Sí, o sea que no mucho, pero le gustaba un poco viejo para mí. Ya. No, tenía razón. Sí, bueno, y ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 26. ¿26 y él? 366. Un viejo. Claro. ¿Usted es la primera que se casó? La primera. Ya. Y entonces usted iba como a cuidar a la hermana. Sí. Ya, ¿y cuánto tiempo ya han casado usted? Nosotros. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Es que ella tenía unos niños chicos, entonces ella iba a cuidarle los niños a ella. Ya. Entonces yo iba a la casa de ellos, entonces ellos se acostaban y yo llegaba después que estuvieran acostadas a ellas cuando ella le estaba haciendo la papa a los niños más chicos. Ya. ¿Cuántos son? ¿Seis parejas estas? Seis parejas, doce personas. Ahí tiene para que haga una buena fiesta y me mandan la foto para que la apuntemos en la televisión, ¿eh? ¿Qué les pareció? Mira Martín. Vamos a preguntarle a cada uno. ¿Uno por uno? Uno por uno. ¿Qué tal se ha portado todo este año su marido? Mi marido. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo se ha portado su marido en estos años? Este no tiene problema, ya. Vamos para acá. Señora, ¿cómo se ha portado este marido? Ahí nomás. Ahí, vamos. Bien. Bien o ahí no... Dígame bien aquí. Sin falla. No, porque la estaba amenazando recién. Ahí va. ¿Y acá? Pegue la tiro nomás. Bueno, mira Martín. Espérate. Espérate, espérate. Esto no lo hemos hecho nunca múltiple. Todos los infieles de rodillas. Todos los infieles de rodillas. Abajo, abajo. Menos este caballero. Vamos ustedes, amigo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, hijo. Vamos, vamos. Baja, baja. Bájate aquí. Ya. Ya, y píjale perdón a la señora aquí ahora. Esa es la foto que vale. Esa es la foto del árbol familiar. Esa es la foto del árbol familiar. Bueno, elige tu pareja. Se vende esta casa con todito lo que tiene. Con un castigo también. ¡Fija! Se vende barata, se remata, se remata. ¡Fija! 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 El coño le va a ver un ojo, ¿usted sabe? Me refiere al ojo. ¡Futa, quiero ser! Oye, muchas gracias por la buena disposición. Muchas gracias por recibirme.